La semana pasada descubrimos que uno de los apodos del gobernador Rodrigo Medina es el piernas de oro. Pero en esta semana descubrimos que también le dicen el Woody. Yo soy tu amigo, ¿qué? Vamos, hay que reunir al ganado. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar. ¡Vamos a andar, vaquero! Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo, ¿qué? La junta del martes de datos de desgaste de plásticos fue, creo yo, todo un éxito. Gracias al señor del letrador aquí presente por presidir la junta. Muchas gracias, señor. Gracias, señor del letrador. Y como esta semana la mayoría de los que cayeron son políticos, ¿qué les parece Raimundo Flores Elizondo? Por lógica tiene el de 40 mucha mayor facilidad y es más atractivo para el instituto aquel señor joven de 40 años que la persona que ya anda como yo en la cuarta edad. Y aquí en las noticias también tuvimos resbalones. Bueno, pues diciendo por qué no. Así que bueno, pues ahí lo tienen, Eva Longoria, una nueva novedad. ¡Qué rico! Así que bueno, pues ahí lo tienen, Eva Longoria, una nueva novedad. ¿No habrá algo mejorcito? Si te parece, escuchamos un poco de lo que están diciendo en estos momentos. ...que se lleva a cabo un año en el mes de septiembre en la ciudad de Las Vegas. ...también vamos a estar ofreciendo o otorgando una bolsa de premios para la categoría... ...o profesional de 50 mil dólares que se repartan... Ahí escuchamos las palabras de las autoridades, Pedro Piña. La verdad, muy buena información para toda la ciudadanía. Pero también nos enteramos que el alcalde de Guadalupe no se concentra en las entrevistas cuando pasa a un helicóptero. El pasado día 9 del mes de julio... ¡Chapro de feo! Perdón. Ya mejor para despedirnos, ¿qué mejor manera de hacerlo que con un resbalón? ... ¡Nadiexplende por aquí! Me vas a sacar en el resbalón, ¿verdad? ¡Jajajaja! jajajajaja